Cansado de la rutina, de ver las mismas noticias todos los días, de ver el viaje de tus amigas del cole, de ver la nueva casa que se compró tu ex, o de ver que su hijo ya sabe pedir para ir al baño, pues esos días terminaron, porque tenemos la solución para ti. Porque llegó al Perú Six Show Up, la vida energizante que te pondrá up. Toma Six Show Up y olvídate de los problemas, olvídate del mundo y de los amigos que no son tus amigos. Crea diversión para ti. No más noches aburridas. No más lonches con las tías. No más horas en el tráfico. Mi estoqueo a tu ex flaco. Hace ya varios años, me pasaba toda la vida revisando los perfiles de mis amigos. A veces no comía, no dormía, me pasaba horas comiendo chisitos y revisando mi celular. Pero desde que llegó Six Show Up, mi vida cambió. Ahora nada me importa en comino y sé que la diversión está en mí. Yo andaba ansioso, preocupado. Un día vi un video de mi ex esposa haciendo kayak en Tailandia. Y yo estaba atrapado en el tráfico de Javier Prado. Me picaba la planta del pie y no podía ni rascarme. Preguntaba, ¿qué hice mal, maldita sea? ¿Qué hice mal? Pero un día tomé mi primera Six Show Up. Y todo cambió, porque finalmente nada importa en esta vida. ¡Todo lo vamos a morir igual! ¡Salud! ¿Y cómo es que Six Show Up te ayuda a reanimarte y a reactivarte de esa manera, Giovanni? Bueno, Daniela, además de los típicos ingredientes de cualquier bebida energética, Six Show Up contiene desahuevina y existencialismo del tipo 2, esenciales para que todo te importe un pepino. ¡No es maravilloso! Nosotros pudimos cambiar. ¿Por qué tú no? Toma Six Show Up, deja tu celular y concéntrate en el ahora. Tómalo en sus dos sabores disponibles, pepino y zapallo loche. ¡Mmm! ¡Heladito más rico aún! Six Show Up, la vida energizante que te pone up. Porque la vida está pasando frente a ti. ¡Corre tras ella! I just wanna be happy 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 Yoani, se me acaba de ocurrir una idea ¡buenaza! ¡Gracias!